¿Cómo se pertenece a un grupo de investigación, paisaje cultural, que trabaja en la Escuela de Arquitectura de Madrid vinculada a la Politécnica? Yo, en concreto, coordino una línea que se llama Gran Escala y Paisaje, donde, unidos a un pequeño grupo que trabaja dentro de la línea del máster de proyectos, llevamos tres años trabajando un poco en las posibilidades desde lo que digamos arquitectónico, es decir, desde el proyecto arquitectónico, ser capaces de cartografiar situaciones que pertenecen a paisajes de conflicto. Actualmente ahora estamos trabajando en los paisajes del estrecho de Gibraltar y por eso me interesaba mucho cuando hablábamos de la imagen y me acordaba cuando Vicente nos hablaba de esa imagen fugaz porque si os acordáis, y ahora no me acuerdo quién es el autor de la fotografía última que ha salido en Melilla, que había un campo de golf y estaban los subsaharianos colgados y no eran fotomontajes, es decir, no estaba Enxestén, estaba Didi, es que aquello era y es nuestra realidad, es decir, ya como coexistimos en una pura dialéctica o la necesidad casi de ese choque que decía Benjamin, resulta que en la contemporaneidad vivimos naturalmente en esa situación. Bueno, entonces nosotros estamos trabajando en esos territorios, cartografiando esas posibilidades, pero eso está como en proceso y sin embargo, en lo que ahora queríamos contarnos, digo contarnos porque es un poco como hablarlo entre todos, era los territorios de Birkenau, de la batalla de la primera guerra mundial, del muro atlántico y esa inmensa distopía, y cómo ponerlos en relación y mostraros unas pequeñas imágenes, unas pequeñas borradores de cartografía, en tanto lo que queremos un poco, al hilo un poco de la exposición que hay aquí en la Casa Velázquez, de cómo desde las posiciones marginales entre arte y arquitectura es posible una coexistencia y cómo reivindicando la experiencia del estar en el lugar, con unas pequeñas acciones que reivindican desde el territorio del arte, pero creo que es desde lo políticamente necesario reivindicar la necesidad de estar y después de estar, desde esa experiencia y conocimiento, unos inicios de unas pequeñas cartografías que nos permitan volver a esos lugares, que son casi como parte del gran tour europeo, y volverlos desde otros mapas más allá de los hitos memoriales que pertenecen al cliché en esta especie de gran tour temático en el que se está convirtiendo Europa. Entonces, sin más, yo quería disculpar que no está con nosotros Manuel Gazapo y que la mayoría de las imágenes que aparecen en esta presentación las hemos hecho juntos, un poco al hilo también de, igual que comentaba Vicente, de Didi Huberman yendo a Auschwitz, después de haber escrito, las imágenes toman posición, después de habernos rescatado esas cuatro imágenes que produjeron el mismo, por eso es como estar contigo y disfrutar en tu conferencia ha sido como haber tenido la oportunidad de un Didi cuando descubre las cuatro imágenes que las pone, las contrasta y que cuando luego se va a Birkenau, dice, oye, las han vuelto a recortar, no dejan el borrado de unos abedules, no se reconocen, es decir, hay un momento como que volvemos a recortar, las imágenes nos duelen o no llegamos a reflexionar sobre ellas y hacemos como ciertos recortes, ciertos reenfoques sobre ellas. Entonces, la idea un poco de comenzar con esta imagen de Bacon, viene un poco cuando Francis Bacon y Gilles Deleuze escribe un libro que se llama La lógica de la sensación y en esa lógica de la sensación empieza a entender la posibilidad de lo contemporáneo, diciendo, bueno, ¿cómo puedo entender dónde estamos? Pues la única manera es pintar y reconocer las fuerzas, es decir, entender que lo que está aquí no está quieto, sino que está en movimiento. Y era interesante, si veis un poco la imagen, él lo llama la duna de arena y la duna de arena es un espacio concentrado de la totalidad del mundo. Lo domina de una de arena en su estudio, sí, San Dune, y ese San Dune cuando le entrevistan de lo que es, dice, bueno, ustedes reconozcan la posibilidad del Sáhara en la sonrisa de un amigo, es decir, hablando un poco lo que hacías tú del archivo de afecto y el archivo de efecto, entonces Bacon le viene a contar a Parnet diciendo, si somos capaces, dice, yo necesito operar por trípticos, necesito operar por conjuntos para construir relaciones, que construyan fuerzas, es un poco como decías tú las imágenes que se rescataban, porque a lo mejor una es la errante, pero necesitamos la totalidad de otras más anónimas o no anónimas propias para incursarlas en esa línea casi como discursiva o esa especie de políptico contemporáneo para sabernos reconocer y mirar. Entonces, esta imagen, que es una especie de también fotomontaje propio, si veis en el interior lo que danza es unos personajes que seguramente lo reconocéis. Os acordáis que en el Museo del Prado está el tríptico de Bosco, de Jerónimes Bosque, el jardín de las delicias, y en la parte central del tríptico está el Edén y hay unos personajes, que son estos personajes, y un poco lo que es inquietante es cuando a esos personajes les retiras su background y lo que aparece son esa danza de relaciones, de posibilidades, danzas de personajes monstruos, de personajes, pero que seguramente algunos de nosotros nos reconectaremos o revincularemos con determinados personajes de esa especie de danza ritual. Entonces, un poco el hilo de esta conversación que continuaba con lo escuchado esta mañana o ayer cuando hablaba Francisco hablando de esa especie de paisaje y qué entendíamos por paisaje, si urbano, memorial, a conservar o no, un poco primero la idea de reconocernos nosotros en esta especie de danza tribal. Oye, no sé cómo pasar, perdona. Ya, perdón, ya está. Entonces, teniendo un poco en la imagen Bacon, la idea del Deleuze diciendo, oiga, la única manera de entender la contemporaneidad es atrapar el movimiento, es decir, esa duna de arena, si la volviéramos a ver, a lo mejor ya no está ahí, pero sí tienes unos márgenes, pero ahora un segundo, porque lo que sí me interesaba de Bacon es esa especie de cuadrilátero, esa especie de marco de referencia, con una luz artificial y una flecha que marca el movimiento. Es decir, si somos capaces de detectar las líneas de movimiento, es decir, disponer las flechas hacia donde se mueven los vectores de intensidad, de afección en este territorio de la memoria europea, y también, por otro lado, tener unos marcos de referencia, en el caso de Bacon, era crear esa especie de cuadrilátero de fuerzas donde centraba, y a partir de ahí es casi como cuando el fotógrafo Frank deposita el objetivo y habrá más entorno, pero eso es en lo que queda quieto para capturar el movimiento. De la misma manera, otro cómplice que nos interesaba destacar es la fotografía tomada por Man Ray sobre el gran ver de Marcel Duchamp. Es decir, Marcel Duchamp, con su ready-made, es quizás una de las mentes anticipatorias en el siglo XX respecto a esto que estamos hablando del territorio y la memoria y la dimensión de esa memoria. Entonces, en este criadero de polvo, Man Ray fotografía lo que ocurrió durante diez años en el gran vidrio de Duchamp, que había quedado roto, y mientras tanto duerme bajo la… tenía que ver un poco casi como esos shocks, porque duerme bajo la cama de Duchamp diez años, me estaba acordando la cama de tortura en estos S21, en el sentido de que hasta qué punto los márgenes de sensibilidad de Man Ray rescatando como una especie de geografía posbélica después de toda esa situación infraleve. Entonces, ahí escribe Marcel Duchamp un pequeño manifiesto defendiendo la posibilidad del paisaje infraleve. Es decir, el anframance, en tanto que es la posibilidad de una casi situación no desmesurada por enorme, es decir, el genocidio, esto está ocurriendo mientras ocurre la primera gran guerra. Y tras esa primera gran guerra, que es el tiempo que esto deposita en la mente de Man Ray de Duchamp, piensan la posibilidad de que el criadero de polvo es fértil. Es decir, que a partir del desastre de la máxima objeción de un campo de batalla, las situaciones pueden ser fértiles. Es decir, la posibilidad del criadero como posibilidad de crecimiento. Es decir, desde la máxima objeción la situación continúa. Entonces, aquí a continuación son dos tablas comparadas, un poco porque lo que queríamos que quedara en la pregunta de esta intervención es hasta qué punto nos reconocemos unos determinados paisajes culturales, qué entendemos por paisaje cultural, esos paisajes que provienen de la acción del hombre, en lo que nos reconocemos con nuestra propia identidad y nos quedamos muy tranquilos cuando el Reino de So, el Valle de Loira, ahora hemos tenido Aranjuez, incluso en Zolverain, donde está produciendo toda la producción de minera que producía el carbón que alimentaba todo el campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial, somos capaces de musealizarlo y admitir que eso es paisaje cultural y en el año 2000 toda la cuenca del Essen y la parte del Sur de Majal es nombrada paisaje cultural, que es un poco el icono que veis, una pieza emocionante que es la de Richard Serra en ese monolito de residuo. Entonces, frente a esa situación, la pregunta es, ¿podríamos entender que los paisajes del holocausto atómico, del holocausto de Birkenau, podríamos entender que las trincheras ya erosionadas, que están como desdibujándose, que casi parecen un campo de golf suave, perdido en una memoria en la mitad de un picnic, o las líneas del muro atlántico, de esos 6.000 kilómetros de posibilidad? Esas dos, esa especie de tríptico, donde la parte derecha del tríptico ya es considerado paisaje cultural, ¿somos capaces de vincularnos con esos territorios para que formen parte de nuestra memoria? Es decir, ¿nos reconocemos en estos territorios? Para continuar un poco el discurso, esto es una pieza espléndida de Isamu Noguchi, el escultor, artista, exiliado, japonés y exiliado en Estados Unidos, que construye en los Jardines de la Paz de la UNESCO. Y mientras está haciendo los Jardines de la Paz de la UNESCO, elabora esta pieza, tiene varias de las series, se llaman Tierra Torturada. Tierra Torturada es como un homenaje a lo que estaba ocurriendo en Hiroshima, es un homenaje a lo que habían sido los campos de exterminio del genocidio alemán. Esa posibilidad de la Tierra es torturada, la Tierra y entendernos nosotros como parte de ella. Entonces, con esa situación, el cliché de lo que entendemos que es Normandía, de lo que podría ser la gran guerra en Europa, son los campos de muerte, es decir, de alguna manera los cementerios memoriales, que tendrían que ver algo, igual cuando antes Vicente nos hablabas de que había casi como una estética minimal en esa manera en que se disponían cuidadosamente la celda y una fotografía que rememora la atención y que parecía casi una situación que igual que luego llevado al MoMA las fotografías de frente, esas piezas podrían ser como habitaciones casi del Bacon, la Duna de Arena, pero por otro lado podrían estar en el Palais de Tokio. Por otro lado, reconocemos en esto actuaciones que podrían tener que ver con Walter de María, los Lighting Fields, es decir, las disposiciones que producen unos ritmos donde la condición ética se vincula con la condición estética y nos deja una cierta tranquilidad. Entonces, aquí somos capaces de entender que hay no sé cuántos, miles de muertos que mueven. Por la misma situación tendríamos la detonación de Hiroshima, produce, esto no es Hiroshima, esto es en Bravo 20, en toda la parte de Utah donde tiene el gobierno americano las pruebas nucleares, es decir, hasta qué punto se están produciendo unas situaciones donde no somos capaces de vincularnos contra nuestro territorio. Y esto es una imagen que corresponde a esa situación que decíamos musealizada del mundo, es una ventana en Auschwitz donde te permiten abrirla, donde podría ser incluso una máquina de Dan Graham, podría ser la belleza de un dispositivo de Robert Smithson como una cámara en antiamórfica, pero resulta que estás en las ventanas de ese territorio que se ha convertido en el archivo por shock, que nos brindaba, pero ese archivo por shock, donde de repente nos dan como la sensación del estupor, donde parece que el tour grande de la memoria, hay que llegar, Didi también lo contaba muy atractivo, porque decía, mi abuelo ha muerto aquí, llego un poco antes de que son las colas, los auriculares están colgando, pero esperando que llegue la gran masa que somos todos para visitar esos territorios. En este momento me gustaría vincularos, igual que hemos hablado de Marcel Dussamp, hemos hablado de Noguchi, contaros un personaje que para nosotros ha sido fundamental, que es el artista vasco Jorge Oteiza. Jorge Oteiza hay un momento cuando es exiliado y viaja por los tótems de Yucatán y luego baja a Colombia y se enfrenta a la estatuaria megalítica sudamericana, hay un momento en que define lo que podría ser paisaje para él, que es un poco una situación, yo creo que tiene que ver un poco también con Agamben, hablando en el Homo Sacer la idea de la corporidad. Entonces, Jorge Oteiza entiende que el paisaje es un cuerpo múltiple cargado de misteriosas energías. Ese cuerpo múltiple, nosotros un poco en el laboratorio lo hemos devenido en corporidad múltiple, en el sentido de donde la corporidad es los cuerpos que veíamos torturados antes en ese 21, los cuerpos ausentes en Birkenau, y esa corporidad múltiple, Oteiza venía a admitir que lo que es fundamental y lo que es difícil es que seamos capaces de interpretar los paisajes que nos corresponden, es decir, a cada hombre, a cada cultura, a cada momento, nosotros ahora en el siglo XXI, en el 2015, con ISIS retransmitiendo continuamente las imágenes en tiempo real, donde Dogspot en Alemania son los que financian el montaje televisivo de la cadena que tienen ahora abierta, donde ocurre casi, como decía Paul Virilio, donde ahora ya casi es todo instantáneo, ese no discernir el tiempo entre lo producido y lo hecho, resulta que volver a Auschwitz y, en concreto, volver a Birkenau es un tiempo espléndido de reflexión, porque Birkenau es como nuestra gran intemperie. Yo creo que esa palabra, intemperie, tiene mucho que ver con esa especie de imposibilidad de ser medido. Birkenau, frente a las situaciones musealizadas de Auschwitz, frente al museo del desembarco del día 10, es decir, frente a algo que tiene como el tamaño posible de ser asimilado, el kilómetro y medio por 700 metros de la alambrada de Birkenau, la necesidad de tener como mínimo 45 o 50, una hora para recorrerlo, es decir, la extensión temporal, es lo que provoca visitar a Birkenau y producir una conmoción. Conmoción desde la ausencia, es decir, uno puede visitarlo, puede no reconocerse o puede reconocerse, pero la situación en Birkenau, en este caso era un dispositivo, es una bola de Navidad comprada en Jerusalén, la desplazamos, casi como una situación topocrítica, la llevamos a Auschwitz e intentamos, si era posible, construir el reflejo. Por otro lado, la situación como de archivo, casi como si fuéramos Humboldt, fue invierno, era primavera, en dos momentos, idas y venidas a ese territorio, recogida de unas cortezas, recogida de unas flores. Es interesante porque esto estaba ocurriendo antes, que Didi Huberman nos hablara de los abedules, es decir, que hay algo en la situación vital que coexiste en nosotros, es decir, como la imagen errante, que nos la apropiamos ya todos en saber de quién pertenecía, es decir, que la situación de ser como Humboldt, arrastrar como un archivo personal, dices, ¿qué podrías quedarte de la memoria de Birkenau? Pues de Birkenau, que es la Birken, que son los abedules, podrías quedarte lo que pertenece al lugar, es una colina de abedules y en primavera surgen las malas hierbas. Entonces, frente a esa situación, empezamos a elaborar unas, os muestro solo de cada uno de los territorios, esta solo es una cartografía que la realizamos, y en este caso es Víctor Cano el que empieza a hacer una tentativa casi como por agotamiento, casi como extenuante, de nombrar lo que fuimos exponiendo los nombres de uno, el nombre donde ya había perdido la identidad, la cifra que habitaba en cada uno de los barracones. En un intento por, no solo, y además esa situación de reivindicar la cartografía como una posibilidad de leer el texto, leer el texto como esa situación donde uno acude como turista a Birkenau y lo único que encuentras es un plano de lo que ocurrió entonces, pero ¿por qué no somos capaces de cartografiar de nuevo esas situaciones? Entonces, volvemos ahora, nos desplazamos, Birkenau, no os he traído porque había planos que eran interesantes en los que estamos ahora desarrollando, es la posibilidad desde, por ejemplo, en la celda de 90 por 90 centímetros, esas dimensiones de lo que puede un cuerpo, las de castigo en Birkenau, ese 90 por 90, empezar a partir de ahí casi como Israel Galván, cuáles son los movimientos de extensión del cuerpo, y en eso estamos trabajando en las posibilidades de que no quede la fisicidad de ese territorio. Si nos desplazamos a la Segunda Guerra Mundial y entre medias paramos, solo brevemente, en la Primera, en la Guerra de Trincheras, hay dispositivos que nos ayudarían, como podría ser el desplazamiento de los espejos, hechos por Robert Smithson, y cómo, hasta qué punto, la posibilidad de que no sería también una ayuda tener unos dispositivos cuando hacemos esos viajes a esos territorios donde con un pequeño espejo 15x15, una imagen reflejada, nos permitiera entender que es esa lógica del horizonte, sumergido el que había hecho a la posibilidad de la guerra. O en este caso, el desplazamiento a los cráteres de Lonagar, que no lo sé pronunciar bien, pero que es esa gran detonación, esa explosión que cuando vas a visitarlo te ceden esta pequeña sección, pero frente a esa pequeña sección empezamos a trabajar la posibilidad de unos análisis geológicos que nos permitieran entender cómo ese cráter en sí tiene todas unas posibilidades de latencia, cómo hay unas pequeñas líneas de fuerza que no serían sólo la evidencia de esa situación, sino también entender que es una cartografía entrópica donde hay un movimiento, donde las líneas no son sólo las situaciones visibles, sino toda una situación de antes o de reverberación del después. Para eso, bueno, pues hicimos unas pequeñas apropiaciones con unas filmaciones donde dispusimos un pequeño dron con unos permisos que nos dejaron como para poder otra vez cartografiar las posibilidades de ese territorio. Por otro lado, contaban que esta detonación, que fue el inicio de la Primera Guerra Mundial, produjo el mayor sonido nunca escuchado. John Cage, cuando en Black Mountain está trabajando con su concierto, ese 433 de silencio, está hablando con Mers Cunningham de esta gran detonación. Dice, ¿Cómo sería algo que nunca había sido escuchado tan potentemente en los campos de la estepa, en ese territorio plano de las trincheras exhaustivas, extensas en el tiempo de la Gran Guerra? Entonces, en ese sitio, lo que hicimos es una, de alguna manera, era una simulación, es decir, una ficción de ese sonido y lo proyectamos sobre ese territorio. Hicimos unas cartografías donde se veía la secuencia desplazada, casi como ese montaje, ese esteniano de entender el acontecimiento, y el desplazamiento del sonido. Pero la pregunta queda en el aire igualmente, es decir, ¿cuánto de inquietante no sería visitar ese cráter, simplemente que se ve como un alma musealizada, casi muerta? ¿No sería también interesante incentivar un shock sonoro donde se pudiera entender esa situación en su escala de ese sound escape como dispositivo de un ritornelo, de un volver a reconocer a través del sonido y de la escucha ese territorio? De la misma manera, cuando nos acercamos al muro atlántico, nos servían esos pequeños dispositivos, eran los mismos espejos, desplazados, la posibilidad de, a través de la imagen fragmentada, seríamos capaces de reconocer esos territorios, esa especie de día de, de operación overlord, que queda dispuesta, y donde la imagen presente, esa especie de intemperie que somos incapaces de asimilar, como si fuera esa duna de arena que era Birkenau, en este caso, la extensión es tan inmensa que a lo mejor la posibilidad del fragmento nos permitiría entender la posibilidad de esa acción bélica. En este caso, hacemos unas cartografías donde la disposición de esos pequeños dispositivos, esos pequeños espejos, producían los campos de visión en ese inmenso escenario. Es decir, poder entender que había tres millas, dos millas y media, poder entender que era un gran cromlech, poder entender que aquello no demanda lo que ocurre ahora que es, si uno visita justo la bahía de Romanches, se encuentra un museo del día de que significa sin ningún interés o con un interés pero relativo, es decir, sin trabajar desde la potencia de una implantación donde el arte pudiera trabajar con mayor potencia. El arte no tiene que ser como un Richard Serra a escala monumental, sino pueden ser pequeños dispositivos con dejar al que visite un pequeño dispositivo que costille un reflejo, alguien podrá contener y entender el tamaño de una disposición. O en este caso, situaciones como entendiendo las líneas, las trayectorias de esa disposición, por qué no, como esa situación de los micro relatos que también un poco Nicolás Burrió está trabajando en esa estética relacional de decir, bueno, el desembarco, por qué no permitir que podamos revivir una esencia, es decir, localizarnos detrás de ese desdesembarco, entender esa especie de despaisaje, decir que no sea la única posibilidad que se ofrece al turista, por ejemplo, este verano pasado, ir a 2014, en agosto, el día 7 de agosto, el Museo del Desembarco ofrecía un inmenso tío vivo, como si estuvieras en un Coney Island perdido en mitad del mundo, donde los niños se divertían cogiendo caracolas y en una música intemporal, un tío vivo de los años 70 es lo que ofrecía, es decir, nuestra incapacidad contemporánea de entender nuestros propios territorios, aprender de estas situaciones. Y, por último, contaros en esta línea de tensión de entender el territorio desde la implicación sonora, este es otro enclave, Spunduok, bajando un poquito más al sur, perfecto, al territorio del muro atlántico y esta especie de escenificación de superposición de lo que existe ahora y el cráter lunar que fue las 725.000 bombas detonadas en el inicio de la operación del día D. Mientras tanto, igual que había los aviones que descargaban sobre donde se entendía que los alemanes tenían ese gran punto neurálgico de baterías y de bunkers, los aliados explosionaron ese territorio, prácticamente lo reventaron y en ese sitio, igual que hablábamos en el cráter anterior del inicio de la Primera Guerra Mundial, ocurrió una detonación sonora y lo que vemos en su piel, en esa corporidad, es producido por la detonación de la bomba y la bomba, su onda sonora, produciendo esa situación. Entonces, un poco hablando, igual que estaban los artilugios, como es ese personaje y como cuando tensara esos cables, podría entender los sonidos que habrían a más de 25 y 30 millas, por la misma en este caso, lo que producíamos era, en vez de una cartografía como tal, medible, como veíamos en los mapas de reflejo, en este caso, un poco como en complicidad con otros artistas, como podía ser Robert Morris, en los años 60, 61, Robert Morris crea un pequeño dispositivo, una caja, que lo llama caja con su propio hacer, con su sound making of, y en el interior de esa caja está el sonido que le ha permitido fabricarla. Entonces, cuando te acercas, estuvo hace poco viviendo la caja en el Reina Sofía, cuando el público se acercaba, lo que escuchaba era oías el ruido de su propia fabricación. Entonces, ese aprender de disciplinas, es decir, el arte con ese Robert Morris entendiendo su sonido del propio hacer, nos permitió hacer como una segunda derivada, es decir, podríamos fabricar un dispositivo sonoro que tendría el propio hacer de Punduoc. Entonces, aquí veis un poco que son las detonaciones, las líneas de caída de las bombardeos sobre la estructura de Punduoc, y esto fue elaborado por Cobadón Gablasco, y lo que nos permitió en este caso era como un dispositivo casi beiconiano, es decir, teníamos el sonido desplazado que habíamos grabado cuando habíamos estado allí y el sonido pretérito que se había producido y entonces producíamos como una especie de shock, como una especie de, en vez de confrontación de imágenes, una confrontación sonora. Entonces, volvemos un poco al inicio, es decir, teníamos hasta qué punto somos capaces de revincularnos con los paisajes del Holocausto, es solo desde la desmesura tanto temporal como espacial, es decir, solo el tamaño inmenso de un Birkenau que ha quedado casi como una situación Landar, es capaz de podernos entender o podernos reflejar en él y desde esa situación no traumática somos capaces de entender, es decir, somos capaces de que el turismo del Gran Tour Europeo no tenga que necesitar a Tarantino y un cine gore para que seamos capaces de entender lo que estamos produciendo, es decir, es necesario, como decíamos en el S21, ver los espacios de tortura somos tan inmediatos que solo con esa situación somos capaces de vincularnos cuando por otro lado esos shocks producen una cierta amnesia porque estamos viendo que ISIS y los próximos ISIS y los ISIS que están larvándose en situaciones extremas tanto cristianas e islámicas, es decir, nuestra propia incapacidad de comprendernos no por un exceso de imágenes dolientes está visto que hemos reaccionado, luego entonces a lo mejor los Birkenau los Essen es decir, ir a una montaña de residuos donde Richard Serra tiene un tótem inmenso como de Kubrick donde podemos entender que el mundo vibra la intemperie de estos territorios nos permitiría quizás entender mejor dónde estamos capaces de reconocernos no entender que fue otro es decir, no entender que ISIS es otro no entender no, es que somos nosotros mismos si nos reconocemos en el error del otro quizás seamos capaces de continuar un derrotero en nuestra vida entonces en nuestra vida colectiva entonces un poco el tríptico que se empezaba es hasta qué punto los paisajes culturales europeos aparentemente dóciles y tranquilos seríamos capaces de decir oiga, miren, la gran intemperie de Birkenau es nuestro paisaje cultural nos reconocemos en tamaño genocidio esa sería un poco la cuestión que nos debería de incomodar y acabo con esta última imagen habíamos empezado con el tríptico de las delicias Bacon perdón el Bosco tío muy hábil cuando cierra la tablita aparece el orbe el orbe y aparece otra vez nuestra situación casi de totalidad donde realmente es otra vez una caja acústica es casi como un Robert Morris otra vez un objeto inquietante como Marcel Dussam con la máquina del ruido secreto y detrás un simplemente hablar sobre el residuo es decir el paisaje cultural que nos corresponde y nos pertenece de alguna manera entendemos o entiendo que es el paisaje del residuo es decir solo desde el residuo en este caso es las Torres Gemelas y ha cambiado nuestra manera de entender el mundo es decir desde lo residual lo residual en tanto que en las lagunas de Birkenau reposan las cenizas de todos los masacrados y matados en el genocidio porque las cenizas no podían desaparecer y desaparecieron los pelos desaparecieron los cadáveres pero las cenizas forman parte del lecho arcilloso de las lagunas de Birkenau las cenizas y el polvo forman parte del creadero de polvo de Marcel Dussam es decir teniendo en cuenta que nuestra antropía siempre admite que el residuo es lo que sigue estando latente aunque sea infrafino ser capaces desde lo residual continuar nuestro derrotero admitiendo que nosotros somos parte de ese residuo así que nada muchísimas gracias gracias aplausos gracias 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 gracias